Quere quere pon, quere quere pon, quere quere pon, quere quere pon Yo Kai Watch, Freddy Toys, Romano La Voz Yo Kai Watch, el reloj que me llegó Veo espectros ocho que hay de muchas formas infinitas Aquí hay, unos son buenos y otros son malos Pero a mi no me hacen daño Whisper me enseñó lo que debo aquí hacer yo Como usarnos a detectarnos, protegerme y a invocarnos Tengo claro mi objetivo, con amigos del mundo vivo Avanzando en Florida blanca, las aventuras aquí nunca faltan Siempre hay, invoquemos un Yo Kai Es hora de encender la luz de mi Yo Kai Watch Con Whisper y Jeevan Jam todo mal enfrentaré Derrotaré a los Yo Kai's que infligen maldad Y a los que sean buenos, mi amistad les brindaré Me divierto mucho y con Yo Kai's yo lucho Algunos se quedan, me van a apoyar Flami León es el más audaz Con Jeevan Jam, Winter con Mazan Y mis amigos que siempre estarán a compartir Y como niños debemos vivir Hay que seguir Eso nos une para así luchar Contra villanos juntos somos más Hay otro Nathan que gana emoción No es de mi tierra, es de otra dimensión Con su chiyama, en vez de oreja tiene mega flamas Con mi reloj sabemos que hay Donde se encuentren invocos Yo Kai Es hora de encender la luz de mi Yo Kai Watch Con Whisper y Jeevan Jam todo mal enfrentaré Derrotaré a los Yo Kai's que infligen maldad Y a los que sean buenos, mi amistad les brindaré Es hora de encender la luz de mi Yo Kai Watch Con Whisper y Jeevan Jam todo mal enfrentaré Derrotaré a los Yo Kai's que infligen maldad Y a los que sean buenos, mi amistad les brindaré Yeah Pa-da-pam Pa-da-pam-pam-pam Pa-da-pam ¡Gracias!